El viaje más largo comienza dando el primer paso. No te habrás preparado citas filosóficas para todo el viaje. Solo cinco al día. Fantástico. ¿Quieres ver algo guay? Ven a las cápsulas de escape. Un pequeño paso ya estaba pillado, así que... Te van los clásicos, ¿eh? Pues sí. Pareces emocionada. Nunca pareces emocionada. Diseñé esta nave de la forma más austera posible. Pero me di el lujo de añadir un detalle de última hora. Una ventana. Me estás estropeando la sorpresa. Tú mira. No te vasgoar. Son... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sara y Ryan se estarán acomodando en la cápsula. Volveré a la cabina. Voy enseguida. Bien, dime la verdad. ¿Claire te había llevado tan lejos de casa? No. ¿Por qué? Lamento cuando le pusieron el nombre. ¿Quieres ponerle otro nombre? ¿Coral Caca? No sé para qué pregunto. ¿Sabes? A mamá también le chiflaba a bucear. Íbamos juntos todos los días cuando papá acababa de entrenar. ¿Entrenar para el espacio? Sí. Igual que yo te entreno a ti para ir al espacio. Genial. ¿Y por qué hay tanta basura aquí? ¿Por qué bajo el agua está tan sucio? Me temo que por nuestra culpa. De eso nada. Yo nunca tiro nada al agua. Claro que sí, pero me temo que mucha gente sí que lo hace. Yo limpiaré para que el agua vuelva a estar bonita. Bueno, por desgracia creo que llegamos a entre 50 y 80 años tarde. A ver, ¿dónde está el padre ahora? ¿Dónde está el padre ahora? No, no puedo seguir subiendo. Así que tiene que hacer... Tiene que ser algo aquí. Vale, dice por aquí. ¿Por aquí por dónde? Ah, por ahí ya le veo. No, 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 no. Ya casi estamos. Ven a ver. ¿Quieres ir al espacio? Oh, hay algún problema. ¿Tú también has oído eso? Sí, estoy en la cabina ejecutando diagnósticos. Nos vemos aquí, claro. Pues nada, creo que hay que ir a la cabina. Eh, ¿y por dónde? Ah, por aquí. Investigamos por qué el sistema ACA no ha detectado los escombros como debía. Necesito visual para determinar los daños. Realizo una EVA e informo control. ¿El propulsor tiene daño? Probablemente. Vigila el diagnóstico, por favor. Yo me prepararé y... Espera, déjame a mí. En serio, necesito experiencias reales en el exterior. Y este paseo espacial es bastante seguro, ¿no? Podría mencionar mi estratoférica puntuación en los ejercicios de actividades extravehiculares. No, da igual, creo que... Fue de 94. La mía de 95, ¿lo ves? Los números se te dan mejor. Es mejor que tú vigiles los diagnósticos. Vale, pero ten cuidado. Seguiremos en órbita. Cuidado con los escombros. Vale, pues tenemos que salir. Prepárate en la cámara de descompresión y te iré guiando. A ver, ¿dónde está la cámara de descompresión? Aquí. Si te quedas a la deriva, usa los propulsores para corregir la posición. Comprueba el cierre de seguridad del controlador de inyector izquierdo. Todo bien. Claire, lo tengo controlado. Vale, sal de la cámara de descompresión. Vamos allá. ¿Hay que pulsar algo? Sí, hay que pulsar este botón. Vaya. ¿De dónde sale todo esto? Satélites, restos de misiones, hasta fragmentos de la antigua estación de Sarah. La estación de espacio Pearson, de cuando Rolf Rolf sobrevivió a la brecha durante la misión lunar. Me siento honrada. Es un motivo extraño para sentirse honrada. Vale. Lo primero es lo primero. ¿Qué ves? El propulsor tiene algún daño. Hay un trozo enorme de escombro atascado en el propulsor. Podría ser de la estación espacial. ¿Está dañado el revestimiento de la base del propulsor? Vamos a ver. Parece que no. No, está como nuevo, pero... No está como nuevo, pero aguanta. Bien, y las tuberías de alrededor de los propulsores... Esas sí están rotas. Aquí vemos una brecha enorme. Están bastante retorcidas. Para que el propulsor recupere un mínimo de funcionalidad, hay que cortarla. El propulsor recibe energía... ¿Cómo se sabe eso? Ah, por aquí. Sí. Corta la alimentación antes de hacer nada. Seguro que es aquí. Hay un botón grande en la escotilla. Púlsalo y listo. Y cuidado con las bombonas de combustible. Si le das a una mientras cortas... Bueno, no lo hagas, por favor. ¿Qué aspecto tienen? Son bombonas grandes y amarillas. ¿Las ves? Pues... Sí. Las veo. Tranquila, tendré cuidado. Mucho cuidado. Vale, corta la energía y comienza la retirada de escombros. Vale, aquí cortaré la energía. Y ahora tengo que ir cortando. ¿Recuerdas aquella estación espacial hundida en la bahía detrás de casa? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Me ha venido a la mente. ¿Alguna vez te llevó papá a vocear allí de niña? Sí, pero no tan de niña. Bueno... No me importa. Entonces, ¿alguien...? ¿Le gusta alguien de la Tierra y eso? ¿O qué viene ahora? Espera, ¿qué? O quizás incluso en el barco. O a lo mejor de esta nave. ¿Ryan? ¿Le pueden tener sentimientos a pesar de las circunstancias? Con todo lo que está ocurriendo en este mundo. ¿Piensas alguna vez en el amor? ¡Tú, chef! Ya me callo. Te quiero, ¿eso cuenta? No, no, eso no cuenta. Vale, otro trozo fuera. Este trozo de aquí tiene muchos sitios que hay que cortar. Ese. Vale, ese. La cortaré por aquí. Vale, otro trozo menos. Pero hay un agujero en el propulsor. Uno enorme. ¿Por qué no me deja contar? No me deja Al menos por este lado no, a lo mejor está por el otro Que es por donde hay que cortar Vale, ese trozo fuera Ese también ¿Escanear? Restos Restos de la estación espacial Pearson Una gran explosión mandó Despedido a Ruff Que se libró milagrosamente de la muerte Durante la misión fortuna En última instancia tuvo que dar la vida Por salvarnos de la vagón Fue un gran sacrificio Otra vez referencias al primer juego Vale, esta parte Está Ahí está Este trozo Ese trozo Y ese ¿Qué más? Si los empujo Si, salen volando Ahí hay otro Vale, no sé si este trozo Habrá que cortarlos por el otro lado Ahí estamos Listo Buen trabajo Ahora conecte la energía Y ejecutaré un diagnóstico A ver ¿Dónde estaba el cuadro? Aquí No Ahora Vale Vale, ya veo Este es otro de los puzles De saber el orden correcto Es este Este Ese No Este 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 Y ahora el primero Y el de en medio Listo Energía conectada Ejecutando diagnóstico Y todo en orden Buen trabajo Kat Vuelve adentro Con cuidado Vale, la entrada estaba por aquí Y me voy a dar una vueltecita por ahí A ver lo que veo Antes de entrar Espero que no pase nada Ahí está Ahí está Claire Que no me dice nada Ya podría decirme algo Saludarme al menos Ah, y esta es la ventana Ya estamos viendo antes Venga, vamos a entrar ya Presurizando Presurizando Permiso para salir de la cámara de descompresión Concedido Rosita Eh, entró dentro de la estación Sí, claro Es que el padre la está entrenando En una antigua estación Para ser astronauta No me había fijado en que el casco tenía placas LI900 Esta estructura es muy antigua Te encantará vivir en la luna, cariño De verdad Ya te digo Puedes jugar casi sin gravedad cuando quieras Y además no hay cole en la luna Qué guay Tendrás una especie de escolarización cuando estés allí, claro Espera, esta unidad aún usaba puertas Pero ¿cuántos años tendrás? Es una estación súper antigua por lo que parece Ahora no puedo seguir No, el juego no me deja seguir Habrá que entrar por dentro, supongo Una cabina Con sus paneles solares por lo que parece Habrá alguien muerto dentro Ay, que se quedan cerradas Papá Ah, se quedan cerradas dentro ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? No lo sé, ayúdame Aguanta Tengo miedo Le sacaré de ahí Es que eso es por tocar las cosas Ay, mira, se ha traído hasta el osito y todo Osito Lunar Necesito su cálido abrazo Ahora y siempre A Claire no le gustaría saber Que me he traído a Osito Lunar Porque probablemente le recordaría A la persona que me lo regaló Será mejor que lo guarde en mi taquilla A la dibernación Cápsula de hibernación De la Cephyr 3 Después de pasar 6 años en una de estas en la luna Recuerdo lo raro que se hace despertarse Después de tanto tiempo El tipo especial de hibernación de estas cápsulas Te deja la cabeza muy tocada Ya nunca sé si estoy soñando o no Dependencia de descanso Centro de control ¿Esto qué es? Una Ah, es para la muñeca Se coloca en la muñeca Que me parecía demasiado grueso Para hacer Para hacer un Algún tipo de De smartphone O algo así Pero no Sara No se lo cuentes ¿Por qué no? Si se entera de dónde viene la palabra Me dará la murga hasta el fin de los días ¿Por qué? La serie todavía mola Ya, pero es el año de la polca Casi se lo pasará en grande Llamándome en vegestorio Cariño Somos unos carcamales Yo no soy un vegestorio Claro Avísame cuando te levantes Para que te prepare un gelatinoso café espacial Para la mochila de hidratación Por Dios, has sido tú Sí, estoy bien Parece que sucede con más frecuencia ¿Seguro que estás bien? Sí, cinco minutos y estoy en la cabina Esto es una conversación entre Ryan y Sara Inicia las comprobaciones de procedimiento rutinaria Descorre las persianas Descorrer las persianas ¿Dónde? Ahí Ah, ya estamos en Marte Vale ¿Será que se ha despertado? Se acaba de despertar de las cabinas Y acabamos de llegar a Marte ¿Y ahora qué? ¿Qué ha sido eso? El mismo propulsor ¿Es grave? Sí, hermana Un propulsor lo averiado puede desviarnos del rumbo Me pondré el traje Déjame a mí Ya no estoy entumecida Vale, no podemos perder el tiempo Iré yo Ten cuidado Iré a la cabina para dirigirte Recibido Pues otra salida Otra Eva Por el mismo propulsor de antes Es como se ve la vida láctea Es como se ve la vida láctea Vale, a ver Estoy yendo en la parte delantera No, por aquí no Estará la hermana ya aquí Ay, pero si las cortinas estaban abiertas No sé qué ha pasado Vale, veamos el propulsor Hermana, no creo que podemos salvar este propulsor Tiene daños graves El diagnóstico dice lo mismo Tendrás que cortarlo ¿Estás segura? En ese estado mantenerlo acoplado a la nave es un lastre Recibido Desconecta la energía antes de hacerlo Esto es lo mismo de antes El problema es que ahora tengo que cortar Todo esto Todo el propulsor Y aquí Es donde está lo que me dijo Que no Los tanques Esto no debía cortarlo Así que cuidado Está muy cerca Claire, no puedo desconectar la energía desde aquí Tienes que cortar el cable de alimentación Conectado al propulsor No tiene pérdida Vale, tengo que cortar esto Ahí Y ahí Listo Energía desconectada Ahora la parte complicada Tienes que desacolpar el propulsor de la nave Despacio y con firmeza Vale, uno Ahí está Un panel fuera Otro panel fuera Otro más Vale, yo creo que están todos ya No, falta uno A ver, creía que estaba cortado Ahí estamos Faltan esos dos paneles Y ahora qué Están todos, ¿no? Están todos ¿Ah, tengo que cortar todos estos? ¿Todos? Ah, algo falló Y no le di a ninguno de los De la bombona A ver, céntrate Ah, que va a explotar Ah, que explota Kat, dime algo Kat, dime algo Y me he quedado sin La visera ¿Qué pasa? Se ha resquebrajado la visera Pierdo oxígeno Vuelve enseguida No, no tengo Ve a la descompresión No puedo No llega Descompresión abierta No, no va a llegar Kat, ¿qué pasa? Vale, a ver si llego esta vez Antes no llegué por poco Vale, nos está llamando la madre Que nos vamos ya, ¿no? El bosque parece más frondoso Al menos comparado con hace unos años Por desgracia, eso es imposible Lo sé Por eso dicho Parece Sigue siendo hermoso Y antes era aún más hermoso Y puede volver a hacerlo algún día Puede ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que hacía tiempo que no veía Nada más Pareces triste ¿Qué va? Estoy bien Me alegro de que pasemos tiempo juntas Antes de que te vayas Chicas Casi hemos llegado Sigamos caminando Sigamos caminando ¿Vas a terminar la historia? Ah, sí ¿Por dónde iba? Una noche mamá había ido con una amiga A una fiesta de la fraternidad ¿Qué es eso? Es como una fiesta de cumpleaños Pero en vez de haber regalos La gente bebe mucho ¿Qué tontería? Ni que lo diga A mí nunca me gustaron Pero me alegro de haber ido a esa Tu madre me vio Que la miraba tanto Que al final vino a preguntarme ¿Por qué no bailabas? ¿Por qué no bailabas? Bueno Ya me has visto bailar Te dije Que sacarme a bailar No era buena idea Y bueno Resultó ser cierto ¿Qué pasó? Que mientras braceaba Como un demente Le dio un manotazo a su bebida El vaso se rompió Y un cristal se le clavó en la pierna Salió sangre por todas partes Y tuvimos que ir a urgencia Qué fuerte, papá Ni que tiene que decir Que no volvía a bailar Hasta el día de la boda Pero papá ¿Cómo es que mamá se enamoró de ti? No tengo ni idea, cariño Vaya Mola, eh ¿Quién lo construyó? Papá Me alegra que siga aquí Claire y yo Veníamos muchas veces A escalar ¿Por qué no me lleváis? Bueno Eras demasiado pequeña Y aún lo eres Vale Osita Lunar Ven a ponerte el equipo Ah, ahora equipo de escalada Pruebas finales para emprender la misión Pie derecho Bien Esto es como el rocódromo de casa Pero esta vez tienes que usar esas cosas puntiagudas que molan un montón Pío izquierdo Si consigues llegar a la cima de la pared de corcho Estarás un paso más cerca de la luna Papá Dime ¿Hay muchas paredes para escalar en la luna? No No, la verdad es que no Pero para llegar a la luna necesitas una insignia Como las insignias de las exploradoras, básicamente ¿Para qué sirve una insignia de escalada? Bueno Se te da una insignia que cuando viajemos a la luna Si tuviéramos que hacer un aterrizaje forzoso Y escalar para salir Podríamos hacerlo y luego buscaríamos el camino a casa ¿Le puede pasar algo al cohete? No, no, no Están fabricados a la perfección ¿A que sí, Claire? Claire, mejor no miente ¿Le va a mentir o no le va a mentir? Son totalmente seguros, casi Mentira Lo prometo Vale, a ver Recuento final ¿Vamos o no vamos? Vamos Vale Ahora Tienes que grabar los piolets lo más fuerte que puedas Uno tras otro ¿Qué rollo? El lío para escalar Eso es, primero uno y luego el otro Ay, luego en el juego va a ser así Porque es un poquito Alucinante Nos vamos a la luna Nos vamos a la luna Emocionado Mucho Ahora desciende despacio Vale, puedo subir por aquí Sí, me va a dejar Tienes que grabar los piolets lo más fuerte que puede ser así Tienes que grabar los piolets lo más fuerte que puede ser así ¿Qué te pasa? Dice Es una locura ¿Sabes? Dímelo Dime que lo sabes Están discutiendo Es una niña La luna no es seguro para ella Y este entrenamiento es demencial No se te encienden las alarmas Nada, le están mintiendo ¿Cómo justificas el riesgo de llevar a Cassie a vivir a la luna? En vez de dejarla aquí en la Tierra ¿Sabes lo que está sucediendo en el planeta? ¿Lo has olvidado? Lees las mismas partes de la OMM que yo Ves las mismas noticias ¿Sabes lo que ocurrió? Por favor, ven con nosotros Vamos, Claire Vale, Claire no quiere ir a la luna Y tampoco quiere que el padre se lleve a Cassie a la luna Te odio por lo que estás haciendo Te odio Vale, ¿cómo bajamos de aquí? Vamos a guardar el equipo Ahora sí Ya puedo bajar Y la hermana está ¿Dónde está? Se ayudó Ahí está Vale ¿Por qué Claire no quiere venir con nosotros? Sí que quiere No te preocupes Cambiará de opinión Y estaremos juntas Sí Venga, vamos a casa Tienes que descansar antes del examen de mañana Quizá tenía que haber ido a hablar con la hermana primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!